Milton, Milton, ¿qué edad tú tienes? Milton, Milton, Milton. Milton no respeta ni una, hasta sin dientes. ¿De qué edad? ¿De qué edad? Ups, sorry, estás en Zona Libre. Acomódate, que ya comienza Zona Libre con la Mamisuki. Sí, dale play a tu bocina que estamos en Zona Libre, listos para ustedes un día más, señores. Y el día de hoy estamos súper contentos porque amanecimos ya comiditos. Y es que nos trajeron una deliciosa comida. Pero antes de presentar a nuestras invitadas, debe decirle que esta y toda la programación de Zona Libre es traído a ustedes gracias a Liga de Justicia, tus abogados al rescate. El teléfono es facilito, 1-800-355-1234. Y este 15 de noviembre, señores, vamos a tener el Radiotón. El Radiotón por tercer año vamos a tener este Radiotón donde nosotros vamos a estar colectando dinero para comprarle abrigos a los niños con necesidad, o sea, en necesidad, mejor dicho. Así que nosotros todo el dinerito que juntemos ahí va destinado a los eventos que tenemos para los niños, como lo que es el coat, que ahí le compramos un jacket, le compramos gorro, le compramos guantes. Y en diciembre también repartimos juguetes para todos los niños que tienen necesidad. Así que tú te puedes unir con nosotros. Si tú tienes un negocio, si tú quieres venir ese día, va a ser el miércoles 15. Vamos a estar aquí desde las 7 de la mañana, todos los locutores, todos los DJs, vamos a estar en este Radiotón para reunir dinero para los niños en necesidad. Así que tú no te puedes quedar. Esto es Radiotón, eso es de la Fundación de Liga de Justicia. Así que Liga de Justicia Foundation trae por tercer año este Radiotón. Así que nosotros más que listos. Y ya sí, señores, sin más preámbulo, DJ Spicy, ¿cómo estás? Estoy lleno, estoy malo, estoy malo. Oye, señores, esta gente se ha dado una hartura, por no decir hartura con J, que miren, me trajeron una bandeja que estoy un chica enojada porque me la repartió por ahí. Pero aquí están nuestras invitadas, aquí está la patrona. Eso. La patrona, ¿y ese apodo patrona? Yo que no sé de dónde, ¿cómo es eso? Eso es simbólico, tú sabes. Para respeto. Para demostrar quién es la que sabe de esta vaina. Ay, ¿es la pareja quién manda? Ay, la patrona. Ay, el esposo que anda por ahí, mira, hasta se está riendo. Que lo diga él, que lo diga él. Y cuidado si te contradice. Hay problemas después. Señores, y aquí tenemos a la flaca Elizabeth, hola mami. Y Belice, ella está un poquito tímida. Suéltate, suéltate, mucha gracia. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien, bien. Oye, nos trajiste una comidita deliciosa. Ella viene del Deer Park Deli. ¿Dónde están ustedes ubicados, mami? En la 1.83, Rock. Oye, ella tiene de todo. De verdad que mi respeto, porque hay que reconocer cuando alguien cocina y tiene ese toquecito. Oye, nos trajo una picada, nos trajo unos chimis. Que yo no quería que tú dieran mis picadas, mami. Pero se la diste tu tía. ¿Eres que fue? Había que compartir. Yo lo comparto. Sí, es que lo que tú quieres. Todo lo tuyo es para Mati, una más. Recuerda que tú tienes un equipo también que mantene. Ustedes, yo lo amo. Pero yo les dije, ¿cómo a chimis? No, mamá. ¿Cómo a chimis? Yo creo que ella tenía a alguien en espera. Sí. Claro, no. Es que todo es para mi niño. Sí. Todos los left over que hay aquí. Bueno, Mati que se aguante. Ya tú sabes. Señores, y ellos están aquí porque nosotros tenemos un ground party esta noche. Y es que vamos todos para la espirita. Si tú no te has preparado, si tú no tienes planes aún, pues apúntate con nosotros. Porque esta noche vamos a bailar típico, señores. Hasta que nos duelen los pies. Y también bachatita y de la vieja escuela. Porque vamos a tener este gran fiestor con Leonardo Pan y Agua. Y también vamos a tener a los chicos del grupo de ahora. Cuéntenme de esa fiesta, a ver, chicas. Sí, es, amores. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes y por la comida también. A este maravilloso espacio. Zona Libre. Realmente sí, esta es la fiesta más esperada en todo Long Island. Donde tendremos esta noche en la Espiguita Hall a Leonardo Pan y Agua, la leyenda de la bachata, como todos lo conocemos. Ahí nos la estará cantando todas. Ella fue mía también. Oh, pues tú sabes. En primavera. Yo no sé de esa época, me hizo muy niña, pero... Tú eres de todas las épocas, mujer. Tú eres de todas las épocas. No, de esa no soy. No, de verdad que me encanta la música de él. Así que usted necesita para allá. ¿Cómo nos podemos comunicar? ¿Dónde compramos los boletos? ¿Qué hacemos? Así es. Tenemos, las boletas están de ventas en lo que es D.R. Park Deli, en la 183 de Bachel Road, en D.R. Park. Y también están de venta en la Espiguita Hall, o me pueden contactar al 929-401-7600. Sí, yo estoy en Rivers y quiero ir a esa fiesta, pero no puedo moverme hacia la Espiguita o hacia el D.R. Park Deli. Te puedo llamar y decirte, mira mami, yo quiero cuatro boletas, te las puedo pagar con sale, y ese día tú me las entregas. ¿Se puede hacer eso? Sí, claro que sí. También tenemos disponibilidad. ¿Cómo estamos muy bonitos, mi amor? Claro que sí. Se las podemos hacer llegar. También tenemos personas disponibles que están a la accesibilidad de que te llevan. Sí, exactamente. Y si por casualidad de la vida me cogió los tardes y yo quiero ir al party, ¿en la entrada también me la venden? Claro que sí. Ajá, pues no. No hay preteto, no hay preteto. Oye, oye, flaca, y los tigres los bodegueros, porque la flaca es una bodeguera. Señores, la mujer es bodeguera. Increíble, increíble. Nunca había visto eso. Dicen que la mujer es bodeguera, tienen un sex appeal. Así que, oye, ya todos los tigres bodegueros, ¿ya están listos para esta fiesta? Todos, todos. Están todos entregados, entregados, entregados. Ay, a lo malo. Incluso, a última hora, se agregaron siete meses a más. ¡Ey, ey! Es una buena... Ay, no, porque yo tengo que ponerme linda ese día. Ese día, si Dios quiere, van a estar todos, todos, todos los bodegueros. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo estoy soltera. Espero que tú me presentes un bodeguero, por favor, ese día. Necesito picar algo ese día ahí. Cuando una vez te pican a ti. No, bueno, mamisuki me busquen ese día. No van solteros, van solteros la mayoría. Sí, sí. Mira, no me pongas happy. Sí, sí. Que es de verdad que ando buscando un marido. Ah, pues, prepárate, prepárate. Atención, lo bodeguero. Es una maldita loca. No se metan ahí. Atención. No me hagan caso a este hombre. No me hagan esa venta. Que tú te imaginas eso, que yo me encuentro un novio ahí y que Leonardo Spaniago me cante ahí con el novio. No, ya eso sería impresionante. Así que si usted, que me está escuchando, aún no tienes planes para esta noche, actívate con nosotros. Marca nuevamente el teléfono. ¿Cuál es el número? 929-401-7600. Ah, no nos resaltamos también, para que la gente no crea que nada más es el chiquitito que va a estar ahí. No. El grupo más pegado del momento. Típico. Con un tremendo repertorio, el grupo de ahora. Sí, sí, muy duro el grupo de ahora. No, oye, de verdad que hay que dársela a los muchachos. Se goza. Le dicen baby, el baby, el de la tambora. Ya está tirando tu puya. No, 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 el tipo toca bien, hay que dársela. Es duro, son duros. Los muchachos tocan muy bien y en vivo son impresionantes. Ya tuve la oportunidad de verlos y de verdad que estoy súper contenta por esta fiesta. No he tenido la oportunidad de ver a Leonardo Paniagua en vivo, pero Leonardo Paniagua es una leyenda. O sea, estamos hablando de que es de la vieja escuela y que los padres de nosotros pues crecieron escuchando esta música y por ende nosotros teníamos que aprendernos esta música. Y algo que me pasa con Leonardo Paniagua es que él es para tomar. Así que ese día es para tomar. Para beber robo, para beber robo día duro, ya tú sabes. Bueno, mis bodegueros están preparados, ya tienen el hígado preparado para esta noche. Ah, sí. Oye, tú no vas a llevar, tienen que, tengo una idea, tienen que llevar a vender picadera para allá ese día. Mi amor, mi amor, no hay una vaina que a usted le dé más antojo que el alcohol. Una de esas picaderas, tú te preparas unas, y venden los platitos por mesa. Digo, yo no sé cómo son el público, si van a ser muy fifiris, fifiris o qué, pero sí, o el after, nos vamos después de ir para la bodega a comer chimie. El after party después. El after party. El after party. Abre la bodega para hacernos chimie ese día. El after party, cuando pase la fiesta, vamos a tener un asopado con las siete carnes. ¡Hey! Cortesía de la casa. ¡Ah, no, espérate! ¡Y esa sorpresa! Así es, así es. Entonces, esa es la sorpresa que tenemos, que vamos a anunciarla en la fiesta también esta noche. Entonces, vamos para allá de las cuatro y media de la mañana. ¡Es la verdad! Hasta que amanezca y... Es una mujer flaca, la mujer flaca no habla mentira, ¿qué pasa? No, 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 yo pregunto porque lo de la picadera yo estaba relajando. No, no, es sin relajo, es cien por cien. Ya está todo listo. La siete carne, un asopado a todo. Se burló la flaca y está duro. Señores, ¿qué más quieren ustedes? Disfrutar, escuchar buena música. Ahí van a estar DJ Negrito y DJ Spicy en las mezclas. Vamos a estar allá, ya tú sabes. Este quien te habla, tu MC, tu mami, mami. Así que te voy a poner el picantito esta noche. Tú no te lo pierdas porque vamos a tener muchas sorpresas esta noche, señores. Todos los caminos conducen para La Espillita en Brentwood. Es facilito, eso está en la Sofoc Avenue, en la Sofoc ahí y en la Washington. Eso no hay pérdida, usted lo puede googlear, La Espillita. Así que nos vamos todos. Y vamos a dejar un espacio para poder bailar, pregunto yo. Claro que sí. Sí, claro que sí. Porque algo que pasa aquí es que no nos dejan espacio para bailar. Ahí sí vamos a poder bailar. Claro que sí. Como de la pita. Todo está diseñado para que nuestra gente, nuestros invitados se sientan de lo mejor. Mira, en una baldosa vamos a bailar. Ya ustedes saben. Señores, vamos a más. Ponte una mezcla del grupo de ahora. Voy para allá. Por favor, ponte una buena mezcla del grupo de ahora para nosotros ponernos así como que en sintonía. Y venimos ya mismo. Cuando regresemos, ellas se quedan con nosotros porque vamos a hablar, señores, de la que pica el pollo. Vamos a poner aquí el tema del día. Las mujeres mayores con los niños. Ustedes son casadas. Bueno, ya está casada y tiene el esposo. Tú eres casada, mami. Separada, en búsqueda. No se puede decir cómo estamos por ahí. ¿Cómo estamos en ese departamento? En ese departamento. Yeah. En busca de dinero, dile. Venga, se cantamos. Ella se ríe. Ella sabe por qué. Vámonos y venimos ya mismo, señores. Esto es Zona Libre. Ups. Sorry. Estás en Zona Libre. Acomódate, que ya comienza Zona Libre con la Mamisuki. Seguimos, señores, en Zona Libre. Y te quiero recomendar a los chicos de State Farm. Si tú estás buscando un seguro para tu carro, para tu casa, un seguro de vida, pues llama a State Farm. Ellos están ubicados en el 177 de la Old Country Road en Riverhead. Pregunta por Daniel Vallette. Márcale al 631-220-1738. Ahí tú le dices, mira, Mamisuki me mandó para acá porque me dijo que tú eres el que da los seguros más baratos. Y dígale, si no le des ese por ciento, vamos a tener problemas él y yo. Así que usted llámelo al 631-220-1738. Ahí está State Farm. Pregunta por Daniel Vallette, que él te va a asegurar tu carrito, tu casa o la vida también. Así que ya lo saben. Señores, seguimos aquí. Y estamos con la chica. Mira, debe verla lo del sancocho esta noche. Bueno, en la madrugada. Ya me dijeron que van a poner dos ollas, así que usted, acompáñenos. ¿Tú te imaginas eso? Ahora yo no sé. Todo incluido. Si cena bien o cena mal. No, cena bien porque se va a hacer como el desayuno, como después del romo. Y después del romo, se me va a eso. Bueno, ustedes que son de República Dominicana, ¿de qué parte? ¿San José de las Matas? ¿Tú de qué parte eres, mamis? La provincia de España. Ay, de la provincia de España. De Moca. Mi amor. Yo soy de allá. ¿Tú eres de todos lados? Mi mamá es de Moca. Dime lo que tú me dices. Mi mamá es de Moca. Por eso que tú eres tan buena gente. No, 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 no. Oye, 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 oye. Lo mejor es cuando tú te das una fiesta en República Dominicana, en los pueblos más que todo, y después de ahí te llevan a comer, mira, que te hacen un chivito, o que te hacen una gallina, o ese sancocho que ustedes piensan hacer ese día de las siete carnes. O sea, que eso es una potencia. Señores, yo me imagino ese parqueo con todos esos tiguerajes ahí. Sí, la olla se va a poner en una mesa y todos tienen que servirse. Lo que no... Ah, pues gratis. Claro. Ahí es antes. No, pero esto es lo último. Gratis. Lo que no puedan estar dentro del negocio, pueden quedarse en el parqueo con su plazo. No, está bien. Nosotros no hacemos donde sea. No te preocupes. Mi amor, a esa hora se va el glamour. Pero olvídate que a esa hora vamos con todo. Ah, con Dios, con Dios. Oye, ya ustedes saben. Señores, vamos a entrar en este tema, pues, de las mujeres mayores. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que las mujeres mayores andan con colágeno. Yo lo entiendo. Tengo una amiguita mía que está enamorada de un niño de 24 años y ella tiene 43. Ahora, el gap que tienen es bastante amplio, 43 a 24. ¿Ustedes creen que una relación así sí puede tener un futuro cuando hay tanta edad de por medio? ¿O ustedes creen, como dicen por ahí, que en el amor no hay edad? A ver, ¿cuál de las dos me responde esa pregunta? ¿Hay edad en el amor o no, mami? Sinceramente. Sí, la verdad, la verdad. Sí, tu opinión, tu opinión. Mi humilde opinión. A ver, cuéntame. Voy a hacer los cálculos aquí. ¿Cuánto que se llevan? Ok. Al principio puedes que sea lo mejor. Ok. Pero no creo llegar a un final en una relación así. Mira, se llevan 19 años. Yo digo, yo estoy con ella, yo estoy con ella. Porque al principio, ok, no se ve tanto la diferencia. Ahora, mi mito, la mujer de 43 años, solo nuevos 30. Pero cuando se llega a un 60, que ya la mujer, tú sabes, que ya el ritmo de vida es un poquito más difícil. Pero una mujer con 60 y el chamaquito ya en los 40, va a estar en los 39. Cuando ella tenga 60, va a tener 39. Que ahí es que el hombre está en su punto que quiere más de todo. Como negro. Ahí yo creo que es donde viene el problema. Al principio yo no lo veo mal. Pero ya cuando empiezan a pasar los años, coño, ¿cómo uno le sigue el ritmo de vida a un chamaquito? No, es difícil. Es duro. Ok, ok. Cuando tú entras en la relación y tú tienes la vaina clara. De que tú no vayas de ya. De que tú disfrutes, que es un pasarrato, un momento, tú sabes. Y tú lo tienes claro, no hay problema. Pero la tipa te involucra, no te enamora a la tipa. La que yo te estoy diciendo. Viene barriga y después y de todo. Y ahorita está mudado junto. ¿Y qué pasa rato es eso? Ya hay 43 ahí, ya, ya le da... Bueno, yo no creo que ella a esa edad quiera tener hijos. Ahora, pero es un involucre difícil. Ahora, la familia. ¿Ustedes tienen hijos o no? Sí, yo tengo dos. ¿Grandes o pequeñitos? Tengo un adolescente de 15 años y una bebé de 2 años. ¿Tú te imaginas que el niño tuyo de 15 años, usted papá que está allá, te diga a ti, tengo una novia de 25? Es difícil. Ustedes como padres, ustedes como padres, o vamos a ponerle un poquito más de edad para no utilizar lo que es menor de edad. Pero vamos a poner que él tenga 20 años y que él le llegue a la casa con una noviecita de 35. Él con 20. ¿Ustedes como padres aceptarían o le pondrían a él, no, sabes qué, no te metas ahí? ¿O lo dejarían que sí se metan? Hay que aconsejarlo, tú sabes, realmente, porque al final no va a terminar bien, porque son padres diferentes. Pégate para el micrófono. Hay que aconsejarlo uno como padre, porque al final él no va a terminar bien. Porque son, es mucha la diferencia hasta en la visión, ¿me entiendes? Lo que quieren en la vida, después lo que a ella le gusta, lo que a él no le gusta. Y en principio todo es color de rosa, pero al final va a traer sus inconvenientes. Entonces, ¿tú crees que no? No, realmente no, no debería. ¿Cómo estás, mami? Yo lo aconsejaría, ¿verdad? Pero cuando una persona toma una decisión, aún teniendo una edad corta, ellos quieren vivir su momento. Entonces, aunque tú lo aconsejes, no importa el momento. No importa lo que tú digas, porque es el momento que quiere vivir. Oye, pero dicen por ahí, Spicey, que quiero que tú me des tu opinión. Dicen por ahí que las mujeres le chupan la edad a los hombres. O sea, que una mujer mayor, cuando se mete con un muchachito, como que le chupa la juventud. Dicen. Ahora, Spicey, tú eres un jovencito, ¿se puede decir tu edad? Spicey tiene, ¿qué, 27 años? Sí, 27. ¿Tú te meterías con una señora de 43? Hasta de 50, porque ajá. ¿Pero para un rato o para tu movilidad? Para lo que Dios diga. ¿Tú te meterías como para casarte? Pero, ojo, pero vean. De redajo, afuera. Milton, Milton, ¿qué edad tú tienes? Milton, Milton. Milton no respeta ni una, hasta sin dientes. Milton, tú no tienes una carta de ahí, sino de ti. De ti. Oye, Milton, ¿tú te meterías con una mujer de 43 años a la edad que tú tienes? Sí, depende, depende. O sea, ven, espérate aquí. Si anda en Mercedes, si anda en Rorroy. No, una mujer normal, normalita, que tiene un trabajo normal, ¿te meterías? ¡Ay, Dios mío! Yo dije que, o, ahí no. Depende también. Sí, porque yo creo que los hombres lo harían, pero lo harían, como dijimos anteriormente, como para un juego. Pero no dije que para tú verte en un futuro con una mujer de 43 años, que tú sabes que te lleva millas, que ya tiene hijos, que ya tiene una vida y una experiencia. Imagínate tú cuando esa típica tiene 60, ¿te quedaría ahí? Hay que pensarlo. Ey, es difícil la vaina. Spicy, de verdad, tú siendo DJ como tú eres y lo promiscuo que tú eres, que lo sabemos aquí, ¿de verdad tú te meterías en realidad a una relación seria? Porque sí, mi amor, porque mira, si yo por lo menos, te voy a poner este ejemplo, no es mi caso, pero te voy a poner este ejemplo. Yo ando desacatado en la calle y yo encuentro un refugio con esa doñita que me está brindando su experiencia de todos los años. Me está diciendo, mira, no gaste el dinero de esta manera, yo te voy a ayudar con esto y me está abriendo un mejor camino, un futuro. ¿Por qué no? ¿Por qué no intentarlo con una mujer que me está guiando por un buen camino? Que hacerlo con una de estas chamaquitas que lo que quiere que tú le des, que tú le des, que tú le des. Tío, mano, yo te sorprendía con Spicy, loco. Te paso, el mejor. Hay que dársela, Spicy, hay que dársela, por favor. Me voy, ya, ya yo me puedo acostar temprano. No, no, tenemos party hoy, tenemos party. No, mira que nunca lo pensé de DJ Spicy porque te veo a ti, tú sabes, que estás en este mundo de la música y todo esto, y esto es un mundo que, pues, muy rápido, es un mundo donde tú tienes que andar muy rápido. Ustedes ahora que están haciendo esta fiesta, ustedes saben, esto no se duerme, esto es corre para aquí, corre para allá. Entonces, para un DJ o para uno trabajando es más difícil para ellos. Imagínate tú, Milton, con una señora que ya está mayor y que no puede salir y seguirte el ritmo de vida que tienen estos muchachitos que no han vivido, porque es que no han vivido. A los 25 años todavía no se ha vivido lo que una persona tiene que vivir para decir ya, me voy a sentar, me voy a quedar tranquilo en la casa, ¿sí o no? Así es. Ella ya le están pensando como que haciendo. Vamos, bueno. Señora, vámonos a un corte musical. Por favor, buscamos una de las bachatitas cortavenas de Leonardo Paniagua, que esta noche súbela, mi amor. Eso es Zona Libre. Venimos ya mismo. Vamos a ver si el caballero se mete en la conversación y él como hombre me da su opinión. ¿Será que se entra o no? Venimos ya mismo. Ella es la patrona, mi amor. La patrona, la patrona. Ups. Sorry. Estás en Zona Libre. Acomódate, que ya comienza Zona Libre con la Mamizuki. Claro que sí. Tiene uno más pequeño que aún vive con ella. Se agrandó la familia temprano a ese. Yo creo que, como ustedes dijeron, el qué dirán también hace que una mujer mayor se cohiba de andar con un menor. Pero algo que sucede es que a los hombres que andan con menores no les critican tanto. ¿Por qué a nosotras las mujeres nos critican tanto? Y yo creo que somos nosotras mismas las que nos criticamos unas a otras. Que cuando vemos, mira, pero mira a Mamizuki. Esa vieja con este menor. Yo no, tú lo veo. Yo creo que... Y los primos que acaban son la familia de una. ¿Tú sabías eso? Claro. Y de una vez que le dicen, ¿qué es lo que tú te crees, muchacha? Ya tú viviste. Déjate de eso. Ese tipo está contigo por el dinero. Porque de una vez me dicen. Eso es que... Aunque te esté llevando el diablo. Claro, aunque tú no tengo un centavo. Pero de una vez dicen, eso es por dinero que está contigo. O es por una visa que está contigo. O es esto, porque siempre es como buscando... Mira, bueno, ustedes lo dijeron. Si tienes plata me meto. Y si no, no. O sea, hay hombres que piensan así. Pero ¿por qué las mujeres criticamos tanto a las otras? A ver, patrona, dime por qué. Tú te has topado con amiguitas tuyas que te critican a morir. ¿Por qué la mujer critica tanto? Y si tuvieras a una amiga tuya, vamos a poner aquí a la flaca, que tú la veas a ella con un menor así como Milton, como nuestro camarógrafo. ¿Qué tú le dirías? ¿Qué tú le dirías? No, tú sabes. Eso es lo que tenemos algunas mujeres que nos gusta como siempre perjuiciar. Pero realmente hay que respetar la vida de cada quien y seguir hacia adelante. Tú no criticarías, tú le dirías, mami, dale para allá, es tu felicidad, búscala. O tú le dirías, mira, tú trabajas demasiado, tú tienes una bodega, que tú eres una mujer que trabaja bastante. ¿Tú le vas a dar lo tuyo a Milton? No, tú sabes, porque en realidad, al final de la jornada y cuando uno está en silencio, uno medita, uno sabe, uno sabe a uno mismo lo que está bien y lo que está mal. Dicen que el enamorado no piensa. Hay que respetar, hay que respetar. Porque cuando viene a ver, tú te pones a darle un consejo a una persona que sabe lo que está bien y lo que está mal y te la busca de enemiga. De enemigo, sí. Entonces, hay que respetar. Hay que respetar. ¿Cómo te gusta, mami? Tú me dirías a mí, mami Suki, no te metas con Spicey, no te metas con Milton. Esos son unos niños para ti. O tú me dirías, mami Suki, disfrútate el momento. Yo no apagaría tu luz. Ah, ¿por qué? Porque pienso que esos términos no son necesarios usarlo entre nosotros las mujeres. Cuando yo te apago tu luz, significa que mi luz no está encendida. Pero aunque yo me vaya a quemar con esa luz. No, es que tú no te vas a quemar. Porque tú vas a vivir tu momento y te vas a disfrutar tu tigre. Es que yo te voy a decir una baila y es verdad lo que lo voy a decir ahora. A mí desde que un tigre me enamoró, yo quiero el velo y la corona. Yo me enamoro feo. Oh, tú te empebras, tú te empebras. Ay, 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 ay. Mami, yo estoy soltera y es por una razón. Porque tú eres loca. Gracias, Spicey lo te lo acabo de decir. Yo soy top, te lo juro. Y esto no es fuera de relajo. Desde que un tigre me esté enamorando, ya yo me hago una película en mi cabeza. Me voy a mudar con él. Hermano, ¿y cuándo es que nos vamos a mudar? El velo, el vestido. El velo va a cuidar más, te aumenta el trabajo. Oh, my God. Va a querer tener hijos. Ya yo no quiero hijos. Mira, yo me hago una película grave, mami. Entonces, la amiga mía tiene como que... Mami Suki, frena. Frena, Mami Suki, frena. Sí, mami, yo no me enamoro feo. Me hay que aconsejarme. Entonces, tú ves, yo no puedo enamorarme de un chamaquito, de un menor. De una vez, me imagino yo. De una vez, casé y involucré con ese tigre. Ahí está Mami Suki, frena. Sí. ¿Te imaginas? Caramba. Qué chulo, qué chulo. Se fue lejos, se fue lejos. Ah, por eso que tú no me crees, muchachos. Yo me hago una película en mi cabeza. Y de una vez ando buscando los padrinos. ¿Dónde va a ser la boda? Oye, yo tengo un hambre de tener un tigre. Atención los bodegueros que van a estar en el party de hoy. Atención. Ya saben, ¿eh? No hay que joder mucho, ¿eh? Usted va, le da un vasito, quiere beber algo, mami. Muy amoroso con ella y esta misma noche te la lleva. No, tampoco así. Te la lleva. No, yo tampoco así. Yo soy de la vieja escuela. Te pregunto si va a comer sancocho en la noche y te va con ella. No, no, no. Una cosa no tiene que ver con la otra. A mí hay que enamorarme y a mí hay que darme, tú sabes, ahí tres meses para yo poder entregar. Mira. Claro. ¿Cómo? Ay, mima. ¿Qué? Ustedes, dime. De día parva ya salí casada. Ya lo sabes. Tú eras. Después de este asopado. Tú eras. Pero, mi amor, es que no, está bien que la mujer en la primera noche, o sea, ¿cómo que entreguen? No, no está bien. Para mí no. Tampoco está bien que tú la vieja escuela también. Y un menú con un menor. Bueno, los menores hacen lo que quieren ya. Sí, claramente. ¿Cómo que dice la canción? Te di, te veré. Claro, de una vez. Ahora, señores, ¿qué dicen los psicólogos? Y esta es la parte que, ay, miras, le voy a buscar ahora mismo, ¿qué es lo que están diciendo los psicólogos acerca de una relación con un menor de edad? No un menor de edad, sino una persona menor que tú. Y es que los psicólogos, los psicólogos, para mejor dicho, ellos dicen que cuando usted está en una relación con un menor, esto va a funcionar al principio. Pero lo que estaban diciendo anteriormente, hay tantas pros y contras en estas relaciones que esto hace que el amor merme durante D. O sea, al principio puede ser todo color de rosa, pero cuando ya vienen los achaques, la enfermedad, la familia, los hijos, ya el hombre como que no funciona mucho. Al contrario de cuando un hombre está con una mujer menor que él, ahí puede funcionar mucho más porque las mujeres somos más desarrolladas. La mujer se despierta más rápido. Claro que sí, la mujer desde que nosotros tenemos 13 años pensamos más maduramente que los hombres. Entonces esto es lo que hace que la mujer, cuando está con un hombre mayor, pueda quedarse en una relación así. Al contrario que un menor. Un menor de una vez piensa, hay que mantenerme, hay que dame. Hay mujeres que obviamente que sí, que son chapeadoras y que quieren que lo hagan también, pero no se ve tanto esa diferencia. Acondicionado. Claro que sí. ¿Qué usted, Paisy, dime? ¿De qué? Te caché, te agarra en el aire. Señora, mejor vámonos con musiquita, con DJ Spice. Venimos ya mismo. Casi se nos está acabando el programa, pero esto es Zona Libre. Ando con calor y ya ustedes supieron. Venimos ya mismo. Vamos allá. Ups, sorry, estás en Zona Libre. Acomódate, que ya comienza Zona Libre con la Mamisuki. Señora, el tema está más bueno detrás de que delante de ahí. Es que estamos aquí hablando de Zona Libre, de las mujeres mayores con menores. Oye, Plaka, tú estás contándonos una historia aquí. ¿Cómo es la historia? Cuéntamela. Bueno, tío Domingo se casó con Dalia, con su esposa. Tío le llevaba como 22, Dalia le llevaba como 22 años a su esposa. Ella tenía siete hijos. Antes de él. Antes de él. ¿Te la querías, sí? Y ella le dio cinco hijos más. Oh, wow. Y ellos murieron juntos. Y todas las historias no son las mismas. No son las mismas, mira. No, porque hay hombres que sí que se enamoran. Y ustedes criticando a estas mujeres con 15 años pariendo. Exacto. Y cuando un hombre sabe lo que quiere y está claro, muchas veces se detiene. Tú sabes. Cuando un hombre no sabe lo que quiere, va a seguir buscando. Tú sabes. Sí, Flaka, pero eran otros tiempos también. Ey, sí. Había más respeto anteriormente que ahora. La misma vaina. No, hermano. Mira, las mujeres somos tan desgraciadas. Porque nosotros, si las mujeres se unieran, si nosotros nos unieramos, fuéramos una fuerza indetenible. Si las mujeres entre nosotras mismas nos apoyáramos, no se hicieran los cuernos. Si viene el marido tuyo a enamorarme, yo digo, usted está casada con la patrona. Pero si yo vengo y caigo con él, las mujeres nos tendríamos que unir. ¿Qué sucede? Que las mujeres, vemos a un hombre, a un menor, vamos a poner un DJ Spicy, con una señora de 43 años, y de una vez nosotros queremos decir, vamos a ver si él me va a hacer caso a mí. La menor es peor. Vamos, mira, Emma, te pueden ver feliz DJ Spicy con la señora. Y las menores vienen y dicen, tú vas a ver que yo lo enamoro. Tú vas a ver cómo se lo quito a ella. Tú vas a ver cómo ese tipo la deja a la señora. O tú vas a ver cómo lo involucro. Nosotras las mujeres somos malas. Los hombres nos soltan. No, 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 no. Es que no son los buenos. Nosotros somos los buenos. Ustedes no se pisan tanto lo cable como nosotras las mujeres. Nosotras las mujeres somos desgraciadas a morir. Por eso yo siempre he dicho, por eso es que me gustan los hombres. Wow, no sabía. Claro. No, pero fuera de relajo. Si las mujeres nos uniéramos, fuera una potencia, mira. ¿Sí o no? Corroba el mail. Eso es 100%. Incluso yo pienso que nosotros las mujeres pudiéramos ayudarnos más. Yo nunca uso los términos. Si tú llegas, yo siempre te digo, dime, bella, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Porque siempre tratamos de apagarnos la luz. Si tú vas a una farmacia, República Dominicana, y tú llegas, lo que te dicen, señora, ¿qué usted quiere? Y llega un macho, y lo que le dicen es, papi, dime. Papi, dime que tú necesitas. Es cierto eso. Entonces, de una vez te apagan la luz. Tú sabes. Tú sabes que las hispanas, algo que yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero las americanas tienden mucho a decir, how cute you are, oh, you look beautiful, oh, I like your hair, I like your outfit. Las hispanas, no. Las hispanas te miran de arriba abajo y te miran así. O sea, nunca, nunca le damos, no todo el mundo, pero sí la mayoría, no damos un compliment a la otra, no le tiramos un piropo a la otra mujer. Y es por la misma envidia, por la misma, el yo soy mejor que tú, el yo, 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 el egocentrismo de las mujeres. Y por eso que digo, mejor irse con los hombres, porque lamentablemente esto es lo que está pasando. Tú me estabas levantando la mano, ¿y cuánto es? No, bebé, no queda la mami, no queda nada. ¡Nueve! ¡Nueve! Ah, bueno, ok, está bien, me están haciendo señas como que el tráfico. Cuando no queden cuatro, te dejo se ve. Está bien, entonces. Así que ya ustedes saben, señores, para concluir este tema, mi consejo a la señora que me mandó ese mensaje que me dice, Mami Suki, me quedo, me voy, ella todavía no, no está con él. Ellos están enamorados, pero ella le da miedo la edad y por eso ella, pues decidió preguntarnos. Ahora, mi consejo para ti, mi amor, es como dijo la flaca, vive el momento. No hagas como yo, que de una vez te haces una película de que te vas a casar y que vas a tener hijos, no. Vive el momento, disfrútate el momento. Ahora, si ya en el camino ustedes de verdad se enamoran y tú crees que hay más para allá y hay un futuro, entonces dale. Pero mientras tanto, disfrútalo. Ahora, ¿en qué? yo no sé si yo podría aguantarlo, en el que dirán. Cosa que no se debería de hacer, pero el que dirán como que me frenaría. Influye mucho, influye mucho eso. Me frenaría mucho a estar con un menor, como, coño, es lo mismo que digo ahorita. Mami Suki, mira Mami Suki, la están chapeando, porque de una vez que no sé lo que dicen. Aquí mismo te lo parto cuando tú lo traes. De una vez. ahí como que, ahí como que eso me frena. A ustedes, ¿qué le aconsejan a esta chica de 43 y el hombre de 24? Yo le aconsejo que disfrute a su macho y que si al final del camino no se dan las cosas como ella espera, se lo comió. Se lo comió y lo disfrutó. Y que quién sabe, no importa la edad, tú te puedes morir en cualquier momento y si el muchacho se muere y ella se lo disfrutó. Dios mío, estamos resolvidos. Mira como que piensa la mujer y lo malo somos los hombres. ¿Cómo lo estás? Patrona, ¿qué tú le aconsejas? ¿Qué tú le dices un consejo a ella? ¿Estás asustada? ¿No le damos un consejo? El maestro le hizo seña, cuidado si habla. No, yo creo que la patrona le dice, deja eso. Eso no es para ti, eso no es para ti. La cara de ella me lo dijo todo. Sí, ya ella lo dijo todo con eso. No la quiero hacer sentir mal. Pero oye. Pero que dejaste eso ahí. Pero oye, si tú puedes mirar, hay muchos viejos, viejos, con jovencita, de 68 años. Yo conozco uno de 68 con una de 22. Yo tengo un tío, la preñosa y de dos. Ey, pero miren a Jennifer López. Jennifer López cuando tenía 54, tenía 26. Ella puede. Ella puede, ella tiene cuarto. Es que ese problema porque es cuarto. Ah, entonces yo no puedo. J-Lo sí puede. Yo te dije que si me lo traes lo tenemos problema. Ey, vea pues. Novia de Spicy me está agarrando este tipo de... Tú lo que tienes que hacer, ese día de la fiesta buscamos un menor. No, menor no. No hay bodeguero menor, no hay bodeguero menor, no hay bodeguero menor. Perdóneme, yo no quiero menor en mi vida. Sí, sí, tengo uno, no tengo uno. Dice, pero no menor, Lola. 24 años. Ay no, mami no, buscame un 35, un 40, un 45. A mí me gustan los viejos, a mí me gusta el hombre maduro, me gusta el hombre que sepa lo que quiere, que ya haya vivido, que tenga, que tenga carretera, que ya lo que quiere esté tranquilo. Pero no se acuerda. Buscate un camionero, buscate un camionero entonces. Pero los viejos, los viejos no saben lo que quieren porque lo que les gustan son las menores. ahí le doy un punto. Lo que les gustan son las menores. Entonces los viejos tienen el cerebro más dañado que los jóvenes. No, 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 Hay en gran mayoría. Oye, mis amigos son todo hombre. Todos. Todos. Yo le voy a dar un punto ahí porque tú decías algo. El hombre cuando está casado y se divorcia, eso es lo más puto que hay. Un hombre divorciado a los 50 es un puto. Es un peligro. Mi amor, lo que no gozó casado lo va a gozar divorciado. ¿Qué pasa? Yo no sé, mi hermana. La patrona dice que no, la flaca dice que sí, yo estoy como en el medio. Cometelo, pero no te enamores como yo. Imagínate tú. Un calladito. Lo que sí quiero que usted haga es alistarse porque esta noche ya tiene la ropa que se van a poner. O sea, que las mujeres siempre ya tenemos en mente que nos vamos a poner. A darlo todo, a darlo todo. Ay, 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 ¿qué te va a poner? Sexy, faldita, pantalón, para yo saber, tú sabes. Sexy, sexy, sexy. Sexy, ¿y tú bailas así, sexy? Claro, bueno, bueno, cómoda, realmente cómoda. Pero van a estar corriendo de aquí para allá. Exactamente cómoda. Estás imponente cómoda. Ah, no, pero hay que ponerse cómoda. Vamos a bailar. Claro. Mami, ¿tú vas a bailar? No creo que ella, mami, suki sí, pero nosotras, y Belice, no sé, yo no tengo tiempo para bailar. Bueno, yo soy un peligro, con un perico ripiado, yo soy un peligro. Ay, ay, yo la vi en la fiesta, en la fiesta de Raulín, ella salió en toa, en todo video que subió, que subió reconocido, en todito estaba ahí alante. Ay, Dios mío. El grupo de Aodora, a Darfis estará por ahí, DJ Spicy, DJ Negrito, este quien te habla, tu mami, mami, tu mami, suki, vamos a encender esa vaina, vamos a bailar, así que tú no te lo pierdas. Nuevamente el teléfono, para que se comuniquen contigo, ¿dónde? ¿Cómo nos comunicamos? Y una tremenda sorpresa, que como es sorpresa, no se puede decir. No me voy a decir. ¿A falta de Sancocho? Nada más, sí, la falta de Sancocho. El Sancocho va de way, es gratis. Nada más les exhorto a los caballeros que no dejen de ir, porque será inolvidable. Ay, mi amor, el teléfono nuevamente. 929-401-7600. Ya lo saben, señores, esto es Zona Libre, nos vamos. Gracias, patrona, gracias a ustedes. mi amor. La flaca es una pícara, dice. Ay, flaca. Calladita, calladita. Vamos, yo lo voy a ver con un chat en la fiesta, va a ser otra. Van a ver, llévense de mí, acompáñennos, para que ustedes vean cómo estas mujeres cambian ese día. Gracias.